Buenas tardes, en esta oportunidad les voy a mostrar lo que es el UGloba Progress Bar de una imagen. Bueno, acá seleccionamos el archivo de la imagen. Buscamos la imagen. Vamos a decir, esta imagen, Open, UGloba File, y ahí sale el porcentaje de carga y los bytes que se están cargando. Entonces, ahí sale el mensaje que el archivo ya está subido al servidor. Ahora vamos a ver el código con el que se ha hecho este programa. Primero vamos a ver el formulario en HTML y luego el archivo en PHP. Este es el formulario HTML que también tiene funciones de AJAX. La función, UGloba File, que ejecuta comandos de AJAX. En AJAX.OP se puede apreciar que está llamando al archivo UGloba 4.PHP. Después tiene una función PROGRESS HANGLER, que muestra el porcentaje de la carga y el total. Después, aquí está el formulario, ¿no? Utiliza el método POST. Un input de tipo File. Y el botón UGloba File. Ahora vamos a ver el archivo UGloba 4.PHP. Acá está recibiendo los parámetros del POST. El nombre, el temporal, el tipo de archivo, el tamaño. Y si hay un error, también lo envía, ¿no? Acá está haciendo una pregunta. Si hay un error, muestra un mensaje de error, ¿no? Después, aquí, está moviendo el archivo que ha subido, o la imagen, a la carpeta UGloba. A la carpeta UGloba, ¿no? A esa carpeta lo mueve la imagen que ha subido, ¿no? Y muestra un mensaje de que la subida está completa. Eso sería todo. Gracias por la atención.